Hoy no es catorce de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas caen en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultar mi amor Me encanta si es verdad